Les informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al inicio de su gobierno no se registraron desequilibrios financieros por la confianza que se tiene en su administración. En conferencia de prensa, López Obrador respaldó la decisión del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que colocó 4 mil millones de dólares en los mercados financieros para proteger las inversiones. Afirmó que sacará a México del atraso económico porque hay un buen ambiente en el país y hay confianza. Y vamos a seguir trabajando para sacar a nuestro querido México del atraso y que haya crecimiento económico, que haya empleo y que haya bienestar, dijo el presidente. La Confederación Patronal de la República Mexicana propone convertir la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la Comisión Nacional de Remuneraciones, que cuente con un mandato ampliado para desarrollar y administrar la política nacional de remuneraciones, que sea más ambicioso y que pueda dar cumplimiento efectivo al mandato constitucional de garantizar un salario digno para los trabajadores. Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Coparmex, dijo que su propuesta va de la mano con mejores prácticas fijadas por otros gobiernos en Latinoamérica. Indicó que esta comisión iría más allá de solo fijar el salario mínimo general y los salarios mínimos profesionales. Y luego de que lo anunciara en su conferencia de prensa matutina, el Senado recibió la primera iniciativa presidencial que busca eliminar el fuero al titular del Ejecutivo Federal. Zoe Robledo Aburto, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, entregó al presidente de la Cámara de Senadores, Martí Batres, el proyecto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política. La iniciativa propone que el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos graves como traición a la patria, actos de corrupción y electorales. Y según el subsecretario de Gobernación, lo que hace fuerte esta iniciativa es que la presenta el propio presidente.